Este fue uno de los títulos con el que abrimos el programa de hoy. Rusia decidió no prorrogar el acuerdo de granos. Y esto por no ver alguna razón humanitaria. Hay más detrás de esto. Por supuesto, Manuel Castro nos trae todos los detalles. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrés. Y bien lo anunciabas, recordamos que los primeros acuerdos se lograron gracias a la intervención del presidente turco Tayyip Erdogan, que había permitido la salida de distintos buques que llevaban granos, no solamente, o se decía, para los países más necesitados de África. Y ya ahí comenzaron las acusaciones por parte del Kremlin diciendo, de los cinco barcos, de los primeros que salieron, cuatro fueron para Europa y uno solo fue para el sur. ¿Recuerdan que en algún momento también presidentes africanos le habían pedido ayuda a Vladimir Putin? Bueno, ahora, Sergey Lavrov ha dicho que en realidad lo que se está viendo aquí en todo esto referido a los granos, más que humanitario, todo esto es absolutamente comercial y no ve argumentos como para prolongar un acuerdo de granos que permita la salida de buques de los puertos ucranianos en el Mar Negro. Y también Lavrov señaló que desde que está en vigor el acuerdo del grano mensualmente de los puertos ucranianos, han zarpado dos barcos para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, con cargas para países necesitados, dos barcos y unos 90 con fines comerciales. Añadió que de los más de 32 millones y medio de toneladas de grano ucraniano exportado solo, el 2,5% ha ido a países necesitados, mientras que el 40% ha tenido como destino la Unión Europea, el 24% China y el 10% Turquía. En mayo pasado Rusia aceptó prorrogar solo por dos meses hasta el próximo 17 de julio el acuerdo del grano y condicionó su ulterior participación en él al cumplimiento de los compromisos contenidos en el memorándum Rusia-Naciones Unidas. Y además Lavrov dijo algo más. Aseguró que el objetivo de Occidente es frenar la expansión de Rusia y de los BRICS. Quieren impedir que tanto Rusia como China refuercen las filas de las naciones afines. El objetivo es no permitir que Rusia, China o cualquier otro fortalezcan las filas de sus partidarios, impedir la expansión de los BRICS, el crecimiento de su autoridad en el mundo, socavar los procesos unificadores en Eurasia. Y agregó para arrematar. La mayoría mundial no quiere vivir según las reglas occidentales. defiende las normas universales del derecho internacional plasmadas en la Carta de las Naciones Unidas.